hola como están mi nombre es raquel espero que todas se encuentren muy bien este es el diseño de arte de uñas que vamos a estar haciendo ahora empecemos empecé por pintar miña completita con este esmalte de wet n wild que se llama extravaganza ahora lo que voy a hacer es que voy a pintar una línea blanca yendo hacia el lado de mi uña y estoy utilizando pinturas acrílicas pero recuerden que también pudieran utilizar un esmalte en color blanco ahora nada más estoy rellenando la área del lado ahora voy a empezar a agregar puntos en un color bogambilia y lo estoy haciendo los tres no bastante grandes quiero que la pintura permanezca mojada para que pueda mezclar estos colores con una pintura acrílica en color blanco pero igual y recuerden que también pueden utilizar esmalte aquí estoy agregando ahora los puntitos blancos y también los estoy agregando generosamente para que se mantengan mojados hasta que puedan mezclarlos ahora utilizando la punta de mi pincel voy a empezar a hacer onditas todo alrededor mezclando los colores blanco y el color bogambilia es necesario hacer esto mientras los colores todavía estén mojados inclusive es hasta más fácil cuando se utilizan esmaltes ahora voy a estar utilizando este color acrílico de full cart extreme glitter que se llama silver sobre la área donde mezclé los colores bogambilia y blanco utilizando mi pincel voy a estar pintando onditas sobre esta área esta pintura se aplica opaca pero seca clara voy a aplicarme un esmalte claro para que se haga pegustiosa esta área y puede empezar a fijar 5 piedritas en medida 2 milímetros estoy dejando espacio entre medio de cada una de ellas para poder aplicar los balines entre medio ahora es tiempo de aplicar los balines nada más voy a estar aplicando un balín entre medio de cada una de las piedritas y este es el diseño que tengo sobre todas mis uñas excepto para la uña que tengo en mi dedo anular y pulgar en esta uña decidí pintar una flor esta es la medida y marca de pincel que voy a estar utilizando para pintar mi flor voy a empezar sobre la área que está esmaltada en color bogambilia a pintar un pétalo cada pétalo lo estoy haciendo en forma de almendra todo alrededor voy a estar haciendo la misma cosa cinco veces porque va a ser una flor de cinco pétalos recuerden que voy a poner todos los esmaltes y las herramientas que utilicé para este diseño en la sección de descripción debajo de este vídeo hacia la parte de arriba de mi flor voy a estar pintando una viña en color blanco también igual a mi flor sobre la parte de abajo de mi flor también voy a estar pintando otra viñita seguido por esto voy a estar pintando hojitas en color blanco también muy pequeñitas y detalladas y estoy utilizando la misma medida de pincel nada más estoy utilizando la pura puntita de mi pincel para que queden muy pequeñitas las hojitas por encima de cada uno de los pétalos de mi flor voy a estar utilizando la pintura acrílica en color de plata para agregar un poquito más de detalle a mi flor estoy haciendo lo mismo con cada uno de los pétalos voy a aplicar un esmalte claro en el centro de mi flor para fijar una piedrita en medida 2 milímetros y eso es todo apliquen su capa de brillo para finalizar espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se hagan este diseño utilizando sus colores favoritos cuídense mucho y nos vemos para la próxima adiós